hola gente, hola pelancitas y pelancitas, ahorita vamos a hacer un juego vamos a la piscina en esa piscina limpia en esa gran piscina azul turquesa vamos a ir ahora ir al río aquí se mira un poco mal bajemos ahí a ver que pasa bajemos abajo yo al momento que me puse el suero, ayer andaba un despige mental me dolió el cuerpo ya no como que me han pillado a ver si hasta el suero te doy aquí está perfecto me picaron los hormigas bueno verdad, contamos con la compañía de San Pineda yo siento que aquí lo que hace falta como caballito pues sí, porque a veces uno quiere echar su tetel bonito como así para que a veces usted viera un minuto pero mira, los demás minutos sirven para motivar una charla para la psicología bueno, entonces vamos a mover piedra, papel, tijera y cachetada entre los tres hagámoslo ¿qué es lo que había hecho? puedo jugar, yo necesito descuitarme dos, no, una voz y duele estas cosas yo doble la voy a pedir jajaja pero va no hombre, duele más de una con una suficiente Yo la he probado dos días Como ya estaba acostumbrado Hasta llorar Si, pero no con tortillas Es de canela Dije que nunca había visto un palo de canela No es canela ¿Cómo hacemos aquí la dinámica? La dinámica es tirar papel o tijeras ¿Por qué no le hacen ustedes dos y con la que pierda? Vas vos Pues yo ¿Cuántas veces? Con la perdedora ¿Cuántas veces? A las 10 A las 10 Y el tiempo no necesitas A las 5 A las 5 A las 5 A las 5 Pero duro, no se va despacito Es duro Es que siendo muy aburrido Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Ya Ya Ah, las cinco pegadas son, va? Sí, a las siete. Ah, la siete. Ah, la siete. Ah, la siete. No tenga consideración. Ajá, es paja. Ella te va a empezar a jugar a chip. Abuelita, esta es la última. Sí. ¿Tienes el papel o la tijera allá? No. Duro, duro. No, quítame aquí. ¿Quién va perdiendo? Los dos más en empate. Dos y uno. Dos y dos. Me llaman tres, va? Sí, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. No, ella sacó antes. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. A la otra, aquí. Qué emoción que me va a tocar con la llanza. Ay, se me fue. Piedra, papel o tijera, ya. Cuántas más? Cuántas más? Cuántas más? Cinco. Cuántas más? Esa es la última de empate. Ya. Sí, por qué? Ajá. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra. Comenta este amigo suscriptor, si quisiera venir. Vamos a ir. No, por qué? Yo llevo tres ganadas y ella tres ahorita. Me quedé cinco veces, pero yo le había ganado a él. Ah, pues sí. Vamos a ver una desempate. Pero pégale ahorita. Ajá. El otro te voy a dar. Ajá. Ya se ardió aquí. Desempate. Piedra, papel o tijera, ya. 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 Estás traiciónera. Puedes traer a él y le pagas duro vos. Para el champán. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Y la sacó primero ese. A ese porque ya me la sacé. Con la mano. Esa es personal. No, yo no quería hacer más. Vaya, piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Ay, no. Tierra, papel y tijeras ya. Duro. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántas van? Tres bambas. No, dos. Hoy sí vamos. Tres bambas. Ah, pues eran siete. Tres bambas. Piedra, papel, tijeras. Ya. Pero es que yo soy zurdo. Yo tengo que dar la risa. Ay, no tiene miedo. Ay, Dios. Va a cuatro. Piedra, papel y tijeras ya. Piedra, papel y tijeras ya. Piedra, papel y tijeras ya. No esperamos. Ay, se me pasó. Hasta el bigote le volteó. Tres, cinco. Piedra, papel y tijeras ya. ¿Cómo? Aquí voy a cenar. Piedra, papel y tijeras ya. Ay, no. Ay, no. Ya pasamos siete. ¿Puedo llevar con la Jansi? Ajá. Bien para que saque el video. Saquemos el video. Démonos, démonos. Si vos me das duro, yo te doy duro. Si vos me das duro, yo te doy duro. Piedra, papel o tijeras ya. No, no. Ella ganó. Si, dale. Ay, no hombre. Piedra, papel o tijeras ya. Ya se que jodio personal esperate. Piedra, papel o tijeras ya. 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 Dale, dale. Dale duro. La última va a hacerlo. Piedra, papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. Aquí dame. Te quedo bisoso. Te va a doler más. Te va a doler más. No hace que se le pase el papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. De último las acas. No, vete la que de último. Otra vez. Piedra, papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. Ella se ve. Nombre de esto. Piedra, papel o tijeras ya. Nalgada ya. Tiempo. Nombre de este hecho. Piedra, papel o tijeras ya. Ya estuvo ya va. ¿Estuvo? No falta la niña. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera ya. Es que yo soy zurdo y no puedo hacer eso. La primera, sí. Hoy tiene que quepar más tortillas en la boca. Así es, vamos a hacer. ¿Quién le quepa más tortillas en la boca? Ah, Marvin. Sí, lo más seguro es que es. Bueno, empecemos pues. Cada quien va a estar trabajando. Una cada una. Pero no tragárselo, obviamente, si no solo acomodarla en la boca. Una, dos, tres, iniciamos. ¿Qué pedo se ve eso? No, porque yo soy una madre. ¡Vamos a ver! ¡No ya, no ya! ¡No ya! ¿Qué pedo se ve? ¡No. 2 yevas mirale Tomada 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 ¿Vaya? ¿No? ¿Vas metiste 4? Yo metí 6 ¡Qué bárbara niña! ¡Cógemos! ¡Cógemos! ¡Vaya! ¡Reto para que se perdieron! ¡No! ¿Qué te pones esto? Calzón chino entre ustedes Calzón chino, piangú El tradicional calzón chino Vaya, un besito aquí para cada quien No hay calzón chino Queremos con... Otro No sé Pero vean Estamos tan sencillos ¡Ven! ¡Ay! Que andas y las das Mejor allá Pones otras cosas En el camino Un demole ¿Se va a volver? Piquito ¡No! ¡Marvin está enfermo! ¡Ah! Es verdad Un demole Usted también estuvo con alguien así Y yo lo dije bromeando Demole que es el chino ¿Qué? Voy a ver si lo alcanza también Es que marvin duele porque es alto Sí, ajá Duele porque es alto Vamos a ver el camino Vamos a ver qué reto Una pira Marcada Una Una Dos Tres ¡Ay! ¡Uy! Si no estaba Una Dos Tres Bueno, nos vamos entonces Es que es la lona Bueno, veremos la próxima Dio gente, 20 millones Vamos ahorita a buscar para acá y a ti se vayan Bueno